Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, pueblo salvadoreño. Si hay algo que al pueblo le duele, al pueblo más trabajador del mundo le duele, es no encontrar un empleo. Es no tener trabajo. Por eso, a nombre de la Alianza Nuevo País, que la conforma el Partido de Concertación Nacional, el Partido Demócrata Cristiano y Alianza Republicana Nacionalista, hemos decidido presentar una ley marco para la creación de zonas especiales de inversión y desarrollo y crear empleo para todos, trabajo para todos los salvadoreños. Esta ley marco, en primer lugar, es una ley que respeta el orden constitucional, particularmente su soberanía y su integridad territorial, reconociendo que el territorio nacional es irreductible. Asimismo, la ley marco crea una institucionalidad propia, convirtiendo al Ministerio de Economía en el ente rector de esta ley tan importante para crear trabajo para todos. La ley tiene una visión estratégica de corto, mediano y largo plazo. Y se crea, entonces, a través de esta legislación, un comité estratégico compuesto por personas de altísimo rendimiento y conocimiento en materia de desarrollo y en materia de inversiones. Algo muy importante de la ley marco es que esta ley no excluye a nadie, más por el contrario, es de aplicación universal en los 262 municipios del país y en los 14 departamentos de El Salvador. Asimismo, la ley marco para la creación de zonas especiales de inversión y desarrollo, fortalece a las alcaldías, respeta su autonomía y no les impone la prohibición de cobrar sus tasas o sus impuestos según corresponda. Por el contrario, lo que hace es promulgar y fortalecer la cooperación que las alcaldías deben recibir del ente rector en el momento que deba presentarse un proyecto de inversión en los municipios que corresponda. También se autoriza a entregar incentivos a través de esta ley, pero los entrega únicamente al definirse la prefactibilidad, sostenibilidad y rentabilidad económica y social de la zona. Esta ley, si bien es cierto, atrae la inversión pública y privada, tiene un fuerte complemento de inversión social a través de inversiones públicas, subsidiarias y complementarias a las inversiones privadas, nacionales y extranjeras. Eso es algo importantísimo que debe acompañar el trabajo para todos. Es un desarrollo humano integral que contemple educación, salud e infraestructura competitiva, así como la inversión para crear fuentes de empleo. Hay algo muy importante en la ley marco y es que contemple inversiones públicas complementarias, por lo cual también se podrán autorizar a socios públicos privados que estimulen el crecimiento económico del país y la creación de empleo para todos. La Alianza para un Nuevo País reconoce que la manera más importante de dignificar a los salvadoreños es con trabajo. Por eso, constituye y construye sobre inversión pública y de cooperación internacional ya en desarrollo en el país, como por ejemplo lo que fue la inversión de Fomilenio I y Fomilenio II, que debemos agradecer al pueblo y gobierno de los Estados Unidos que generosamente invierte millones y millones de dólares para el crecimiento del capital humano de la zona norte y la zona costero marina de El Salvador. Asimismo, agradecer a otros países cooperantes que de igual forma impulsan buenas inversiones, como es el caso de Japón, como es el caso de Corea, como fue el caso de Taiwán, como es el caso de Alemania, como es el caso de la Unión Europea, como es el caso de la cooperación sur-sur. Esta cooperación internacional se encausa entonces en una visión estratégica de desarrollo que combina la inversión pública y la atracción de inversiones privadas. La ley, Marco, también crea la figura de un ombudsman, es decir, una figura encargada de cuidar las inversiones que se produzcan en El Salvador, dando una garantía y una certeza jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras. Esta ley no discrimina a los salvadoreños, esta ley pone en primer lugar la inversión de los salvadoreños y las inversiones de privados extranjeros que desean apostarle al crecimiento económico en El Salvador. Esto es una buena noticia para los salvadoreños, que no solo cuentan con el capital humano, sino con el capital financiero, para que los salvadoreños puedan gozar de los incentivos que ofrecerá esta ley. Algo muy peculiar es el enfoque social mediante el rol complementario y subsidiario del Estado para crear trabajo para todos. Quiero dejar también clarísimo a las micro, pequeñas y medianas empresas el siguiente mensaje. La ley, Marco, que presentamos, ARENA, PCN y PDC, incluye a las MIPIMES para que puedan gozar de los incentivos previstos en la ley, pero además para que puedan ser parte de la cadena de valor agregado una vez se instalen estas zonas especiales de inversión y desarrollo en territorio nacional. Enhorabuena para las MIPIMES. Esta sí es una apuesta seria para que puedan crecer a lo largo y ancho de El Salvador. ¿Cómo se definirán los incentivos? Esto es tan importante, no solamente decir que se darán incentivos, porque esto proviene de los impuestos que pagan los salvadoreños. Por eso la ley Marco pone altos estándares metodológicos para garantizar el éxito económico de estos proyectos de inversión que exigirá un estudio de prefactibilidad, una estimación de la tasa interna de retorno económico y deberá utilizar la metodología del manual de evaluación de proyectos del Fondo de Apuestas por Inversiones API que está en los respectivos convenios de cooperación existentes en el país con los más altos estándares internacionales para la definición de estos incentivos. Asimismo, y esto es sumamente importante, la ley Marco que presentamos, PDC, PCN y ARENA contiene un capítulo de transparencia y rendición de cuentas. Contiene también y estimula inversión de salvadoreños, de capital salvadoreño y de capital extranjero. Y por último, debo decir que la ley Marco para la creación de zonas especiales en todo el territorio nacional de inversión y desarrollo será una ley de orden público porque el trabajo para los salvadoreños y el desarrollo social es la prioridad nacional de la Alianza Un Nuevo País. Agradezco a los tres partidos que estamos presentando esta propuesta de ley. Agradezco mucho las enormes consultas que tuvimos entre los tres partidos políticos, pero sobre todo agradecemos la visión de nuestro candidato Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo que quieren que su compromiso de trabajo para todos se sustente en un marco legal de corto, mediano y largo plazo para que esta tenga la solidez y la garantía que la ley se cumple y que por tanto el trabajo para todos será una realidad basada en la ley, en la predictibilidad, en la certeza jurídica y en el desarrollo integral de todos los salvadoreños. Muchísimas gracias, señor presidente.